Bienvenidos a la gran final del clausura 2024. No hay mañana. América por la 15, Cruz Azul por la 10. Hoy se define el campeón del fútbol mexicano. Algunos de los datos que debes conocer previo a la gran final es que empataron 1-1 en el partido de ida. Si empatan tras los 90 minutos, jugarán tiempos extra. De persistir el empate, habrá campeón desde la tanda de penales. América domina el historial ante Cruz Azul en finales de la Liga MX 3-1. Cruz Azul va por su décimo título en la Liga MX. América por unirse a la selecta lista de bicampeones. Y ya tenemos alineaciones confirmadas. El Cruz Azul va con todo por la décima. Con Kevin Mier, Rodrigo Huescas, Carlos Salcedo, Willer Dita, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Nacho Rivero, Carlos Rodríguez, Lorenzo Farabelli, Uriel Antuna y Ángel Sepúlveda. América buscará su bicampeonato con Luis Malagón, Israel Reyes, Igor Lichnobowski, Ramón Juárez, Chicote Calderón, Jonathan Dosantos, Álvaro Fildalgo, Alejandro Sendejas, Diego Valdés, Julián Quiñones y Henry Martin. La máquina ya pita en el Azteca y llegan los cementeros al estadio con la capacidad para más de 80.000 espectadores. Pero está diluviando en el estadio. ¿Estás listo para ver este gran encuentro? Aplausos. Vamos ponderás. Gracias.